¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video En este video les voy a mostrar 5 videos de 5 concursos individuales en los cuales su servidor aquí ganó el primer lugar Fueron 5 videos que encontré en Youtube, creo que encontré uno más pero se ve ya de muy baja calidad, casi no hay videos Pero antes de empezar con el top les quiero tomar un punto bien importante de los concursos tanto individuales como también los de banda de guerra Algunas personas se dejan llevar y han comentado en los videos de las rutinas libres y de las rutinas libres de los individuales Que esa persona debe haber ganado, la otra debe haber ganado porque tocó mejor lo libre Esta banda no se merecía ganar, tocó mejor la otra Y se enfocan mucho en lo que es nomás la pura rutina libre Y dejan a un lado lo que es los toques reglamentarios, la marcha reglamentaria, el orden cerrado en la revista Que en la mayoría de todos los concursos es la fase que da más puntos En algunos concursos la rutina no te da demasiados puntos y te da más puntos los reglamentarios en la revista Tú no sabes cómo le fue a la banda en el orden cerrado, cómo le fue a la revista y cómo le fue a los toques Y nos dejamos llevar simplemente por la pura rutina, tanto en corretas de órdenes y en bandas también Igual en cajeros, en concursos individuales de caja siempre quieren que gane el cajero que tocó mejor el toque libre Y las cosas no son así Hay muchos factores de la banda de guerra que se tienen que calificar, no nomás la rutina libre Bueno sin más por el momento vamos a ver este top, espero y les guste ¡Gracias! 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 en el número 3 les voy a contar algo muy curioso que me pasó porque muchos comentarios me pusieron que falta de respeto porque toqué con tenis y que traía gorra al momento de que dieron el llamado a los corretas de órdenes para el concurso individual yo fui rápidamente a ponerme los zapatos y el que pide porque me quito el uniforme para no ensuciarlo para no para no para estar cómodo mientras termina el concurso entonces al momento que yo fui al autobús a ponerme el uniforme completo el chofer se había ido comer yo creo que a más de uno les ha pasado esto que ocupan algo bien urgente del autobús y el chofer se va a comer o se pierde o muchas cosas que han pasado entonces por eso toqué con tenis y no fue por otra cosa ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero se me olvidaba Entonces le dije a uno de los cornetas A Víctor, un saludo para el Víctor Le dije, hey, cuando pase Chiflame el pedazo Yo estaba bien concentrado Y toqué los toques Y al momento del libre no me acordaba Y a lo lejos de escuchar que chifló Y ya que chifló Pues ya me acordé Si no, no sabía No sé lo que hubiera tocado en ese momento Si no me hubiera chiflado Bueno amigos, esto fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Y siguen pendientes los saludos ¡Nos vemos! No olvides suscribirte y activar la campanita